¡No te iba! ¡No te iba! ¡No te iba! ¡Jesús! Y este pasaje de la Biblia, versículo 16, se encuentra ubicado en la época en la que el pueblo hebreo, todavía no hablamos del pueblo judío porque no existía como tal, el pueblo judío, acaba de salir de más de 400 años de esclavitud aquí en Espíritu. Hablamos de más de cuatro siglos, viviendo por debajo de otro pueblo que lo estaba suyugando. Los hebreos vemos que cuando llega la historia de José, y todos más o menos conocemos cómo fue la historia de José, José que era el onceavo hijo, si no lo reconozco mal, de Jacob, tuvo un sueño y en ese sueño él entendía o veía como todos sus hermanos se postraban ante él. Claro, a uno de los hijos más pequeños de una familia grande, le dice eso, a Grimogénito, y se volvieron locos. ¿Qué hicieron estos hermanos? Pues dentro de su envidia, de su celo, pues un día que estaban fuera de su casa, cogieron y vendieron a José a unos mercaderes, ganaron un dinero para ellos, y le hicieron creer a su padre de que José había muerto, por un animal que lo había matado, y por eso dijo José que ya está muerto, pero bueno, ni José se lo llevaban para Egipto, en la vida no lo vamos a encontrar. Pero las cosas que tiene Dios, se lo contaron, porque Dios proveyó para José, porque Dios proveyó grandemente en la vida de José, y él fue grandemente bendecido. Y vemos cómo José fue puesto en la casa de Potifar, fue puesto en la casa de una de las grandes obras que había en Egipto, cerca del faraón, y vemos cómo Dios lo iba bendiciendo, y lo iba engrandeciendo en gran manera. Pasó por diferentes situaciones, todos conocemos la vida de José, repito, y sabemos la historia que tuvo con la mujer de Potifar, que mintió intentando hacer creer a su marido de que José había intentado abusar de ella, como era mentira. Y todos conocemos cómo José cayó en la cárcel durante largo tiempo, y también sabemos la historia que hubo con el paradero, con el copero del rey, en el que también le supo interpretar sus sueños, pero este copero al final no se acordó de José, y con el tiempo y con otras circunstancias, se llegó a acordar de José, le interpretó un sueño al faraón, y vemos cómo José fue puesto en el primer nivel, después del faraón, en todo Egipto. Un extranjero, puesto como el segundo hombre más importante de todo Egipto. Y ahí cuando viene una hambruna mundial, una hambruna a nivel global, la globalización ya que estaba en esta época, en este caso, la hambruna de la hambruna, vino una hambruna tremenda, y los hermanos de José, Jacob, tienen que bajar hacia Egipto, descubren que su hermano es el segundo hombre más poderoso de todo Egipto, y deciden quedarse allí por un tiempo. Y es allí donde hay una pequeña labura histórica, es allí donde los historiadores no saben bien cómo, pero es cierto que el pueblo hebreo se quedó a vivir en Egipto. Y el trabajo que hacían ellos básicamente era el cuidado del canado, ya que los egipcios consideraban el cuidado de los animales como algo abominable, no era de su nivel, no era, no sé si por su religión, no sé por qué, pero entendían que el cuidar de las ovejas, de las vacas o de lo que tuviesen, no les gustaba ir a algo, consideraban abominable. Y es por eso que al pueblo hebreo le hicieron una simbiosis muy buena, entre ellos cuidaban los animales, y los otros hacían la otra parte. Pero nos encontramos con el capítulo 1 de Éxodo, que es un capítulo terrible, donde vemos cómo la historia gira de una manera tremenda, donde la tuerca se le da media vuelta más, y vemos cómo José ya fallece, José muere, porque era un hombre, era pecador, José muere, el faraón también muere, entra un nuevo faraón, un faraón que dice que no conocía a José, no conocía las grandes cosas que hizo José en su vida y en Egipto, como salvó a todo el pueblo egipcio de la hambruna mundial. Y como no conocía a José, no conocía tampoco a los hebreos, y lo que hace es esclavizarlo. Y ahí vemos cómo los hebreos pasaron de ser un pueblo extranjero en Egipto a un pueblo esclavo dentro de Egipto, con las consecuencias que todos sabemos que tiene ser un pueblo esclavo fuera de su territorio. Después de cuatro siglos de esclavitud, y después de que Dios hizo levantar a un gran hombre, como fue Moisés, también de una manera maravillosa, como Dios proveyó para Moisés, y después de producirse las famosas diaclaras, vemos cómo el pueblo hebreo consigue liberarse del yugo de los egipcios, después de más de cuatrocientos años. Y salen de la tierra de Egipto, como dice la Biblia, bajo la poderosa mano de Dios, siendo Dios el mismo, columna de nube, en el día, en el camino del día, y de fuego, de noche. Eso lo encontramos en esos tres años. Y posteriormente vemos cómo también, de una manera grandiosa, milagrosa y espectacular, en el que quizá sea uno de los más grandiosos, a nivel visual posiblemente, y a nivel de milagros de parte de Dios en su pueblo, cómo cruzan por medio del mar rojo. Como hemos dicho, es uno de los momentos más increíbles dentro del pueblo hebreo. Y aquí vemos cómo Dios se fue mostrando, poco a poco, en su momento, en la manera que él creyó conveniente, fue actuando y orando dentro del pueblo de Dios para demostrar, entre otras muchas cosas, de que Dios nos había olvidado de su pueblo. Y vemos cómo en el relato que hay en eso doce, vemos que cuando huyen de Egipto, salieron con urgencia. Fue la famosa clara de la muerte de los primogénitos, vemos cómo tuvieron que hubiera indulgencia, el faraón estaba desolado, estaba realmente triste, había muerto su primogénito, y cogieron todo lo que pudieron, entre ellos, sus pocos enseres, y sobre todo se llevaron a los animales. Esto es importante, por lo que lo voy a contar luego un poquito más tarde. Y los israelitas, ya lo encontramos en este texto, ven cómo van pasando los días, han cruzado el Mar Rojo, han abandonado la esclavitud, han abandonado Egipto, iban pasando los días, uno tras otro, y ven que la poca comida, las pocas reservas que tenían, los pocos animales que pueden llegar a tener, pues se iban consumiendo, se iban gastando, y de repente se encontraban, aunque la despesa estaba vacía, no tenían nada que comer. Y vamos a ver ahora, y así le pediría a Aníbal, que por favor nos quise la lectura, en Éxodo 16, del 1 al 18. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogedrá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gómer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gómer. Y sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Vale, muchas gracias. Bueno, porque este texto lo vamos a dividir en cuatro bloques muy claros. Son cuatro situaciones diferentes, en las cuales los de greo actuaron contra Dios, y contra Moisés y contra Dios. El primer bloque es del versículo 1 a 3, y vemos cómo el pueblo provoca a Dios. Y uno cuando mira la historia del pueblo de Dios, se queda un poco perplejo, pues, por cómo habían ido sucediendo las cosas. Es decir, hemos contado toda la historia del pueblo de Dios, cuatrocientos y pico años, en un minuto, tres minutos, no lo sé. Vale. Pero lo que tenemos que entender es que hacía cuarenta y cinco días que habían sucedido los momentos más grandiosos y más espectaculares del pueblo de Dios. Salida de esclavitud. Cruzar el mar rojo. Vemos cómo Dios se muestra como columna de día y fuego de noche. Vemos cómo cruzan el mar rojo. Vemos cómo Dios, aún así, le sigue proveyendo en el desierto. Y había pasado por todas estas situaciones, por situaciones que difícilmente ningún pueblo de la historia había pasado de salir de una esclavitud como esa, y evidentemente no había pasado por ningún milagro. Y así, a mí sin mí que me hubiera ocurrido todo esto. Y vemos cómo el pueblo hebreo ya se está quejando delante de Dios. Vemos cómo el pueblo de Dios se queja ante quien la había sacado. Pero vemos cómo la murmuración era realmente contra Moisés y contra Arón. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Arón. en el desierto. Y decía, ya viene todo lo que dice. En este primer recinto, para mí me hablan mucho, me dicen muchas cosas. Muy importante. La primera es que no confiamos en Dios. A veces ocurre en nuestra vida que nuestra vida son como casi cuatro palos que tenemos sostenidas por trabajo, salud, dinero, etc. Y a veces que si se nos cae un palo se nos derrumba el chiringuito. Se nos cae todo lo que tenemos montado en nuestra cabeza, se nos viene abajo y nada funciona, todo está mal y todos tenemos malos días en el trabajo, todos tenemos malos días en la familia, todos tenemos malos días en diferentes situaciones, incluso en las congregaciones, por desgracia, nos ocurre. Y a veces tenemos nuestra vida montada y se nos cae un palo y se nos derrumba todo. Esta gente, estos herreros, se vieron como muertos en el desierto. Ya, acabó. Hemos salido de Egipto, hemos salido para morir en el desierto. O vaya gracia, vaya tira lo que no ha ocurrido. O sea, que Dios obra de manera sobrenatural sobre el pueblo hebreo, Dios obra y hace auténtica maravilla sobre el pueblo de Dios porque la idea de Dios era matarlo en el desierto. Eso era lo que ellos entendían que iba a ocurrir. También es cierto que es fácil o se ve un poco diferente desde nuestra perspectiva. Otros mil años después tenemos libros, comentarios, vemos situaciones diferentes, vemos comentaritas y vemos también la historia desde otra perspectiva, pero no podemos tampoco decir que ellos no se llegaron a equivocar. La cuestión es que ellos dudaron de Dios. La cuestión es que ellos no confiaron en Dios. No entendieron que Dios tenía un plan para su pueblo. que era en el pueblo que Dios había escogido para sí mismo. Y lo había escogido y había decidido que estés en 400 años en esclavitud. Y había decidido que era el momento de salir. Pero tenían que entender que Dios tenía algo previsto para cada uno de ellos. Y vemos cómo esa duda les llevaron a pecar. Porque pecaron delante de Dios. Y vemos cómo llegaron también a murmurar delante de Moisés y de Aarón. Como si Moisés y Aarón fuesen los culpables de su situación. Moisés y Aarón eran los líderes que Dios había escogido para sacar a su pueblo de Egipto. Pero no eran ni los que lo habían hecho ni eran simplemente personas que Dios había escogido. Y esto me lleva a reflexionar en mi vida que cuántas veces podemos también llegar a murmurar contra las personas que pueden liderar las congregaciones. Cuántas veces murmuramos con los que tienen un ministerio dentro de la iglesia. Cuántas veces llegamos a pecar delante de Dios porque nos quejamos indebidamente contra las personas que llevan la responsabilidad y el peso de la congregación. Del misionero que está de turno en ese momento. Eso no significa que el misionero, el pastor, quien sea, el diácono, el anciano tenga libertad para hacer lo que quiera porque tiene que estar siempre conforme a la palabra de Dios. Pero cuántas veces escuchamos murmuraciones, quejas, problemas, no más mirados, no más saludados, no sé qué, pero realmente luego suelen ser normalmente conterías y niñerías que rituales podríamos hablar. Y yo me di cuenta de que la murmuración no era contra no sé si contra el hombre. Esto es una cosa que vamos a ver un poquito más tarde. Me doy cuenta también de que la murmuración era un daño que se hacía al pueblo hebreo a sí mismo. No se beneficiaba en nada. Entiendo muchas veces las pataletas y las pataletas que tenemos también en nuestro país con la política, con lo que ocurre, con tal. Y entiendo que el pueblo estuviese molesto o que no entendiese, pero tenían que tener una fe capaz de llegar a su falta de entendimiento. Pero, hermanos, nosotros no somos mejores que ellos. Tampoco es que hayamos avanzado mucho después de cuatro mil años. ¿Cuántas veces nos hemos dudado nosotros de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces no hemos llegado a confiar bien por bien en lo que Dios nos ha permitido? Como hemos dicho muchas veces, los engranajes de nuestra vida funcionan y falla un engranaje y parece que el coche ya nos va a arrancar y ya parece que todo va mal y que todo está fatal y que hago todas las cosas mal. Podemos llegar a dudar de muchas cosas, pero no podemos llegar a dudar de nuestra fe en Dios. Eso es algo que tenemos que tener firme, que tener seguro. Yo puedo fallar en mi familia, yo puedo fallar en mi congregación, yo puedo fallar en mi trabajo, en donde sea, pero yo no le puedo llegar a fallar a Dios. Yo no puedo empezar a dudar de que Dios no existe, de que esto no es real, de que estamos engañados, etc. Tenemos que entender que Dios tiene un plan para nuestra vida, un plan que se va a cumplir, a veces, a costa nuestra, porque a veces somos duros en nuestra mentalidad, en nuestra cabeza somos bastante duros, pero Dios tiene un plan para nuestra vida y eso es una meta que tenemos que tener al final siempre presente, no pensar en el día a día, en el hoy, pensar de que tenemos un camino que hemos recorrido, que ya tenemos atrás y tenemos delante un punto final que será cuando estemos delante de la presencia de Dios. Y nuestras dudas, y nuestros problemas, y nuestros quehaceres, dejárselo a Dios. Tenemos que saber descansar en Dios y llevarlo con amor, con paciencia y sobre todo con fe en Dios. Pero nos dice el versículo 3 y vamos a ver la hija que tenía este pueblo. Les decía a los hijos de Israel, a Mosé y a Arón, ojalá opiésemos muertos por manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y me llama mucho la atención en cómo recordaba al pueblo hebreo su pasado en Egipto. Hablamos de hace un mes y medio, no que hace 10 años o 30, o la generación de mi padre o de mi abuelo, pero no, hacía 45 días, también habla que hacía un mes y medio que habían salido de Egipto. Y fijaos cómo recordaba su pasado en Egipto. Madre mía, comíamos junto a ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos. Estaban hablando de una época gloriosa, maravillosa, allí en Egipto. Y estos versículos me venían a la mente en la canción de Karina de Buscándonos en el Faúl de los Recuerdos, que nos dice que cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Y eso es una realidad de mucha gente, entre otros, este pueblo hebreo, que recordaban que hacía 45 días estaban muy bien. Hacía 45 días era todo maravilloso. Hemos salido de Hollywood, prácticamente. Hemos salido de un parque de atracciones. Nos divertíamos, teníamos libertad, adorábamos a Dios tranquilamente, lo trabajábamos, era maravilloso. Comían todo lo que querían. Esa olla de carne, pan hasta hincharse, hasta que la barriga no podía amar. Fijaos como la mente humana va torciendo el presente a razón del pasado. y cualquier tiempo se ha pasado, como nos dice Karina, nos parece mejor. Y no es que un pasado sea mejor, ni mucho menos. Todos podemos, yo ya tengo 40 años, no es poca cosa, yo me puedo acordar de que en mi época cuando éramos pequeños la vida era mejor, era más maravillosa, era todo más bonito, etc. pero la mente humana tiende a engrandecer el pasado como si hubiese sido glorioso y tiende a menospreciar el presente como si fuese algo malo. Esos dos millones de personas que salieron de Egipto ya no se acordaban de los clamores que hacían a Dios. y lo encontramos en Jesús 2.3.7 cuando nos dice Moisés, Dios como ese que le está hablando, y dice, he visto la afición de mi pueblo y he escuchado el clamor de mi pueblo a causa de lo que le hacen sus opresores. Es decir, estábamos venidos, no nos olvidemos, eran esclavos, trabajaban, no tenían sueldo. Y aquí vemos como, madre mía, lo que comían, o esas ollas de carne, qué bien estaban. La cantidad de pan que nos daban era tremendo, era maravilloso. Se habían olvidado de que eran esclavos realmente y que estaban afligidos y que clamaban a Jehová y le clamaban de corazón suplicándole. Se habían olvidado de lo que había pasado por varias generaciones, más de 400 años. Y este texto que tenemos en Jesús 2.16 también me viene al recuerdo, no hay otra canción de Karina, tranquilo, pero sí me viene al recuerdo de otro pasaje bíblico en el que, en Números 11, en el versículo 5, donde en otro momento histórico también, igual que este, pero que se cuenta en el libro de Números, vemos como el pueblo de Dios se cansa del maná, se cansa de comer el maná porque el maná al final era aburrido, era, y siempre la misma comida, y qué vamos a comer, pues maná, y oigéis, maná, y maná, y maná, y se cansan, y se quejan a Moisés. Y la frase que le dice el pueblo a Moisés, en este caso, es algo muy parecido, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, y de los ajos. Otra vez, en otro momento histórico parecido a este, paralelo a este, también se vuelven a acordar el pescado que comía allí en Egipto. Y fijaros lo que dicen, y lo hacemos de balde. Encima era grande. Trabajaban doce horas diarias, quince horas diarias, no sé si eran esclavos, no tenían un horario concreto, y encima dice que comían grande. Exageran su pasado y lo llenaban de gloria, porque estaban cebados por el presente. Y lo recordaban como una época digna de recordar y que era tremenda, con humos de balde. Y no se acordaban de la realidad que era la esclavitud, el estar suyugado. Y dice que comían, era lo que se lo tenían más ganado por todo el trabajo que hacía. Y todo esto me viene a la mente porque pienso que muchas veces el pueblo de Dios tiene poca memoria. Tenemos poca memoria. Parece que lo único que vale es lo último que han propido. El último trastecio que hemos tenido, el último incidente, la última cosa. Parece que lo último es lo único que vale. Y como creyentes estamos obligados a acordarnos y a recordar todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Como creyentes estamos obligados a hacer siempre en nuestra vida un balance general. Y tú no puedes acordarte solamente del último trastien, de que te has quedado en paro, de que tienes un problema de cualquier tipo de una enfermedad. Acuérdate cuando Dios te bendijo con trabajo. Acuérdate cuando Dios te sacó de una enfermedad. Acuérdate cuando tuviste un momento de apuro y Dios te sacó de medio. Hace un balance. Y verás cómo no estás malo. Parece que lo último que ha ocurrido en nuestra vida es lo único que vale. Y Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido muchas veces y de muchas maneras. Y no tenemos que caer en los lazos del diablo de pensar de que lo último que ha ocurrido es lo único que vale. El cristiano hace un balance y se acuerda y recuerda todas las veces que Dios lo ha ido bendiciendo. Y después de ver cómo el pueblo de Dios el pueblo hebreo provoca a Dios vemos cómo vamos a entrar en la segunda parte que es cómo entramos en la fase de la promesa de parte de Dios que es los versículos 4 al 8. Y siempre hay que hacer notar una cosa muy importante. Después de esta queja después de esta murmuración después de este pecado del pueblo hebreo contra Dios vemos cómo Dios no tarda ni medio segundo en proveerles de la comida necesaria para su pueblo. Y es que cuando les promete Dios que les va a alimentar cada día allá donde estén en este caso en el desierto lo iba a alimentar. E implícitamente esta promesa conlleva a que ellos no tenían tampoco que hacer ningún esfuerzo ningún sacrificio. Dios no les dice todos los días desde 10 de la mañana a 5 de la tarde tenéis que estar adorándome o tenéis que estar haciendo un sacrificio o tenéis que estar haciendo no sé qué cosa tan grande. No. Dios les prometió una comida que será el maná pero tenían que ir ellos a recogerla directamente. Eso requiría también un pequeño acto de fe en Dios. No solamente digo bueno sé que todos los días en la plaza voy lo recojo y me lo llevo a mi casa para comer. Nos dice el final del versículo 4 y recogerán diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. No solamente era el acto de ir a recoger el maná el acto de ir a recoger su alimento era un acto de fe para el pueblo. Todos los días tenían que creer que Dios los iba a proveer. Y de cómo era el maná poco podemos decir porque realmente no tenemos algo que podamos tocar que se parezca al maná ni mucho menos. No tenemos en la naturaleza ningún producto parecido no lo da ninguna planta no lo da ningún animal pero sí he estado leyendo un poco cómo era. Nos dice la Biblia que se recogía en el rocío de la mañana era de un color blanquecino y parece ser que su sabor da dos sabores diferentes no sé si es que se hacía como una torta y decía que tenía un sabor a torta aplazada de miel y también a una torta dulce aceitada. Lo importante es que era un alimento con el cual cubría sus necesidades más básicas. Un alimento que proveía todo lo necesario para seguir vivo allí en el desierto. Luego con ese maná por eso que recogía se pasaba por un molino o por un mortero y ya se hacía una tortita y luego se horneaba y ya se podía comer. Con este alimento el pueblo de Israel básicamente se alimentó durante 40 años en el desierto y aquí vemos otro pequeño grandísimo milagro de parte de Dios. 40 años alimentando todos los días dándole de comer el maná y todos los días el pueblo yendo a recogerlo. Y nosotros como creyentes tenemos que tener presente entre otras cosas que Dios va a proveernos para nuestro alimento todos los días. Dice en Salmos 37.25 que yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Y esto es una promesa a la cual no tenemos que agarrar todos nosotros son promesas que Dios ha puesto en su palabra y que se van a cumplir y cuando somos fieles a Dios vemos como Él se preocupa de nuestras cosas. Pero ojo ojo nosotros decimos que Dios lo ha prometido y vemos a un hermano que entra a la iglesia una familia que no tiene nada que comer y digo no te preocupes hermano que yo oraré por ti y que el Señor le bendiga porque hay un versículo que dice que le va a proveer de comida. Dios ha dicho que le va a proveer de comida pero somos nosotros la iglesia la comunicación las que tenemos que preocuparnos entre todos nosotros y os aseguro que nunca pasarán hambre absolutamente nadie. No digo que vayan a tener un gran coche no digo que vayan a tener una gran casa hablamos de nuestra subsistencia de nuestro alimento de nuestro día a día. Realmente la congregación es eso sustentarnos los unos a los otros que el que tenga más comparte con el que tenga menos y ayudarnos en todas nuestras necesidades. Y también vemos como no solo le provee de este alimento que era el maná sino que en el versículo 8 les hace una promesa dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él porque nosotros ¿qué somos? vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová. Aquí leemos algo que también me tiene que hacer reflexionar porque va enlazado con el punto anterior de las murmuraciones dice vuestras murmuraciones no son contra nosotros decían Moisés y Aarón os quejáis de nosotros de que nosotros vos hemos sacado de Egipto de que nosotros vos hemos llevado al desierto de que nosotros vos hemos metido en problemas con lo bien que estábamos allí comiendo carne y pan y pepino y ajo y cebolla y de todo vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová. Vemos cómo actuó cómo actuaron los israelitas los hebreos cómo murmuraron desde casi el primer día contra Moisés y contra Aarón como si ellos como si ellos hubiesen sido los culpables de su situación actual pero vemos que cuando murmuramos contra un hermano vemos que cuando murmuramos contra una persona que trabaja para Dios Dios utiliza a las personas en este mundo y cuando estamos murmurando contra esa persona realmente el daño y la murmuración viene a ser contra Dios y si mentimos contra la hermana estamos mintiéndole realmente también a Dios y esto es un acto que tenemos que también muchas veces reflexionar en nuestra vida y ver realmente si en nuestra vida hay quejas murmuración y también un poco de amargura en nuestro corazón hemos visto como el pueblo provocó a Dios hemos visto como Dios provisiona a su pueblo y ahora vamos a ver como Dios se muestra la presencia de Dios versículos del 9 al 12 y el pueblo se había quejado hemos dicho en murmuración Dios le había respondido con una promesa de alimentos para su pueblo y ahora vemos como Dios va a hacer acto de presencia se va a mostrar al pueblo de Israel Moisés y Aarón lo que hacen es llamar al pueblo a reunirse varón de Israelita juntaros todos venido aquí que tengo que comunicaros algo para congregarse para decirles que Dios había oído sus quejas y sus murmuraciones y leemos el reciclo 10 y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube Dios le hace mostrar de que él todavía está ahí de que está presente de que es real de que los ha sacado de Egipto de que les ha hecho cruzar el mar rojo de que no los va a matar el desierto y dice tranquilo que Dios está ahí Dios lo que hace realmente es mostrarse y hay que tener cuidado con estos versículos porque hay algunos que tienden a malinterpretarlos y a ver lo que realmente nos están diciendo estos versículos y lo que hacen es una búsqueda constante de milagros en la vida de los creyentes muchos creyentes quieren buscar la presencia de Dios como si Dios tuviese que mostrarse por medio de las nubes o tuviese que mostrarse por medio de un rayo mostrarse por medio de una cosa que sea visual que sea algo que yo tengo que ver a Dios yo tengo que ver su presencia yo quiero que Dios se me muestre pero que se me muestre físicamente donde mucha gente lo que busca es el milagro lo que busca es el acto de nuestra duda y al final lo que abunda en este tipo de sitios suele ser la falsedad y el circo más que la auténtica presencia de Dios es cierto que Dios alimentó de manera sobrenatural a su pueblo la ocasión lo merecía y lo hizo durante 40 años en el desierto pero lo que Dios nos está enseñando aquí es que realmente el pueblo de Dios tiene que buscar su presencia y qué es buscar su presencia son términos que muchas veces en las iglesias utilizamos qué es buscar la presencia de Dios buscar la presencia de Dios es buscar que Él nos hable y qué es hacer que Dios nos hable cómo conseguimos que Dios salga a su pueblo cómo conseguimos que Dios me diga a mí cosas de lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer lo que tengo que mejorar y lo que no tengo que mejorar lo hacemos cuando nos ayudamos con tranquilidad con ser de mirada en nuestra casa en nuestro cuarto en intimidad y buscamos mediante la palabra mediante la alabanza buscamos la presencia de Dios no busquemos el rayo no busquemos la nube no busquemos el acto espectacular que Dios lo puede hacer por supuesto que sí no le voy a poner yo puertas al mar busquemos su presencia busquemos mejorar como creyentes busquemos que la palabra de Dios nos alimente nos diga nos hable nos llame nos mejore tenemos que buscar la presencia de Dios por encima de todo luego el día se encargará del resto no busquemos el milagro busquemos el ser buenos creyentes del día a día buenos creyentes en nuestra casa y también en la iglesia por último vemos como ya el pueblo resumiendo provocó a Dios Dios le hizo una promesa Dios se muestra en su presencia y por último Dios va a promisionar a su pueblo versículos del 13 al 18 y vemos como en este suceso que habían sido en dos días vemos como en la tarde anterior vemos como Dios les provee a su pueblo viendo sus quejas viendo su malestar Dios lo que hace es proveerle de codornices animales para que pudiesen cocinarlo para que pudiesen comer y ahora por la mañana se encuentran con una cosa que yo llamo una cosa rara una escarcha blanca lo que hemos hablado antes del maná y la palabra maná deriva de la palabra hebrea manú que lo dice en el siglo XV y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros y que es esto y que es esto significa manú y de ahí deriva la palabra nuestra maná que es esto porque no tenía un nombre no sabía como ponerle de nombre a esa cosa de la alquicina y que luego se podían comer el que es esto el manú que era el maná nos habla de una gran lección que Dios da a su pueblo que es la provisión de Dios hacia cada uno de nosotros y en cómo se refleja el maná voy a sacar tres puntos muy rápidamente lo primero es que ellos tenían que recogerlo diariamente y para la porción de un solo día y esto nos recuerda a la oración que nos enseñó el Señor Jesús de que el pan nuestro de cada día danoslo hoy el creyente tiene que tener en este caso como creyente pensar en el día a día en el hoy en la provisión de hoy no tenemos que pensar en que dentro de diez años nos va a ocurrir no sé qué y va a haber una crisis y va a ocurrir una gran circunstancia Señor dame lo que necesito para vos mañana será otro problema otra circunstancia estaremos aquí no estaremos aquí ya veremos qué pasa el pan nuestro de cada día danoslo hoy y Dios proveía del maná para ese día de hecho estaba prohibido coger maná para toda la semana porque se podría y tenemos capítulos de la Biblia que nos hablan de todo eso y nuestra oración entre otras cosas es Señor dame el alimento de hoy evidentemente cuando vamos al mercado nos llenamos las bolsas llenamos por una semana o para dos no vamos a ser tampoco tan legalistas ¿no? la cuestión es que el creyente piensa en el hoy luego en nuestra vida personal cuando eres niño piensas que mañana vas a ser médico vas a estudiar tienes objetivos a largo plazo pero el objetivo como este que nos refiere a la Biblia pensar en el hoy y no en el mañana porque el mañana como dice la palabra evidente a su propia fan que tendrá sus propios problemas y vendrán otras circunstancias muy diferentes y por supuesto no ofuscarse no preocuparse por lo que pueda ocurrir mañana no estamos llamados a pensar mucho más allá del mañana para las cosas elementales otra cosa que me enseña el maná y cómo se recogía es cuál debe ser nuestro contentamiento y nuestro contentamiento tiene que ser hasta el día de hoy no más no pedir a Dios más de lo que necesitamos las familias tienen que recoger lo necesario para tu familia en ese día ese tenía que ser tu contentamiento tu límite hasta donde tenías que recoger coger menos era pasar hambre y coger más era avaricia y ya vemos también como ese maná se llegaba a pudrir y también ese maná nos enseñaba a depender de la providencia de Dios y muchas veces uno piensa que tenemos seguridad porque tenemos un buen gobierno o un mal gobierno porque nuestro presidente porque nuestro alcalde porque económicamente el mundo va bien y está lo contrario quien se ocupa y quien no duerme porque el presidente de Corea ha dicho no sé qué y el Estados Unidos ha dicho no sé cuánto y estamos derivando en nuestra cabeza pensamientos que no nos corresponden problemas que no son los nuestros nuestra obligación es orar por los gobernantes por los que nos gobiernan que lo hagan de la mejor manera posible y punto pero tenemos que saber que nuestra providencia viene de Dios no porque el presidente de no sé qué país se ha levantado más del pie y se ha metido en una guerra porque evidentemente Dios controla todo el acontecimiento mundial y eso como creyentes nos tiene que dar tranquilidad y puede ser que mañana estemos en persecución puede ser que mañana estemos en otra situación diferente puede que mañana ocurra una migración en este país o haya un levantamiento que nos lleguen a tocar y nos lleguen a pasar necesidades pero teniendo la tranquilidad de que Dios se encarga de los gobernantes se ocupa de todo nos dice que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin su permiso y si se ocupa de mi pelo se ocupará del pelo del presidente y del otro y del más allá y se ocupará de todas las circunstancias evidentemente Dios tiene un plan para este mundo que se va cumpliendo que vamos viendo el camino casi diría que vamos viendo ya casi el final estamos mirando porque están ocurriendo muchas circunstancias que son realmente muy llamativas y el maná nos enseñaba a que hay un proveedor hay un Dios que provee para su pueblo le había sacado al pueblo de Israel de Egipto pero no para matarlo de hambre sino para que viesen que su promesa se iba a ir renovando día a día y llegamos a la conclusión llegado a este punto y algo último después de hablar del maná ese maná después de hablar de las promocaciones después de hablar de cómo Dios se provee hacia su pueblo vemos cómo Dios se muestra también a su pueblo cómo Dios promete tenemos que llegar a la conclusión de cuál es nuestro maná y la vida habla de nuestro maná hoy en día año 2018 cuál es el maná del pueblo de Dios y nuestro maná es Cristo Jesús Jesús se nos ha ofrecido como nuestro maná del cielo Jesús es el pan del cielo el hombre es pecador y necesita hoy en día un alimento que el mundo no nos puede dar que ni ningún animal que ni ninguna planta puede llegar a producir porque lo que hace el mundo los animales y las plantas son sacias nuestra parte carnal nuestra parte material nuestra parte física y está bien nuestra parte humana pero hay una parte que es la espiritual la parte que nos conecta con Dios que solamente Dios puede saciarla y Cristo cuando vino al mundo se nos ofreció como nuestro alimento personal como nuestro sustento diario vamos a hacer una última lectura y ya prácticamente terminamos que se encuentra en Juan capítulo 6 versículos 48 al 51 dice así yo soy el pan de miel vuestros padres comieron hermana en el desierto y murieron este es el pan que detiene del cielo para que para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno conviene en este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida de este mundo precioso como Dios se muestra en el medio de Jesucristo como nuestro maná como nuestro alimento como lo que necesitamos en nuestro día a día porque yo puedo pasar un día sin comer y dos y hay gente que ha hecho ayuno y ayuno hace mucho tiempo y vemos como el cuerpo humano cuerpo humano puede llegar a estar sin alimentarse bastante tiempo pero como creyentes no podemos estar sin alimentarnos mucho tiempo porque entonces estaremos muriendo espiritualmente y estos versículos cuando Jesús se ofrece como el pan del cielo como el paná fueron versículos que realmente a los judíos con su mentalidad tan cuadriculada les rompió su esquema y llegó a decir Jesús dura palabra es esta para entenderla porque nos está rompiendo todo lo que sabemos y nos está llamando mucho la atención y lo que a ellos a los judíos les dolía la cabeza porque no lo entendían porque le era duro a nosotros nos toca vivirlo y disfrutarlo ya no pedimos solamente por la comida material anhelamos y deseamos la comida espiritual la que viene de Dios la que no se pudre la que es para la eternidad acabamos de leer unos versículos de un acontecimiento que ocurrieron hace 4.000 años y todavía nos impacta todavía nos llama la atención todavía tiene ese poder que tiene la palabra de Dios hermaná dura un día y la palabra de Dios es eterna y es para siempre y cada día podemos disfrutar de un manjar espiritual que Dios nos ofrece por medio de Cristo y por medio de su palabra la pregunta es si tú tienes hambre si tú realmente tienes hambre si te reúnes con tus hermanos porque tienes hambre de Dios porque si anhelas estar en la presencia de Dios una de las acciones que hay dentro de la bienaventuranza es cuando dicen bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y si hambre habla también de un hambre espiritual un hambre de las cosas de Dios el anhelarte el reunirte con tus hermanos el tener más conocimiento sobre Dios y por supuesto no tener solamente el conocimiento sino también saber aplicarlo a nuestra vida porque de nada nos sirve tener la cabeza así de información de reciclo de capítulo de estructura de conocimiento si no tienes una aplicación diaria en nuestra vida hermano y hermana tu hambre espiritual tiene solución y es el buscar a Dios buscando en la intimidad de tu cuarto de tu tranquilidad de tu casa y en ese camino me imagino que cada uno de nosotros vamos andando y lo vamos haciendo de la mejor manera posible o a veces mejor o a veces peor tenemos que tratar de ser fieles a Dios a su palabra teniendo cuidado con lo que hablamos con lo que decimos con los hermanos y sabiendo que Dios nos va dando promesas que cada día se van cumpliendo que confiamos en su provisión y por supuesto que un día Dios nos ha prometido que vamos a ver su gloria tenemos su presencia y podremos disfrutar y votarnos de una eternidad que está destinada solamente a sus hijos porque Señor lo que nos paga Amén 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 Amén